En Noticias Caracol, el periodista es usted, este primer reporte nos lo hace llegar Hilder Martínez y Duberney Álvarez, desde el corregimiento de Puerto Sogamoso, en Puerto Wilche, Santander. Un ducto de gas instalado junto a un parque infantil que ha generado problemas de salud a la comunidad. Mi nombre es Duberney Álvarez, soy residente del barrio Bellavista, aquí en el corregimiento de Puente Sogamoso, en Puerto Wilches. La problemática que tenemos es que esta válvula de gas desde que fue puesta se ha visto afectada a nuestra salud de toda la comunidad y de los niños que juegan aquí en el parque. Tengo entendido de que el gas natural es un veneno para nosotros los humanos, nos ha causado dolores de cabeza, entumecimiento en los brazos y daño en el sistema nervioso central. Entonces, lo que pedimos a las autoridades competentes y a Gas Oriente es que por favor reubique esta válvula en un lugar donde esté apartado de nosotros los seres humanos. Y le pedimos a las autoridades competentes que nos garanticen nuestra buena calidad de vida y nuestra salud. Estamos ubicados en un parque infantil donde muchos niños vienen a jugar y a divertirse, pero realmente terminan yéndose enfermos hacia sus casas por causa de la contaminación que hay del gas natural. Acá en esta parte, las 24 horas del día está emanando el gas y luego se instauraron recursos en la Defensoría del Pueblo para llamar la atención de todas las autoridades. El gasoriente dice que no hay ninguna fuga de gas y que el servicio se está prestando óptimo, entonces no van a solucionar ninguna cuestión. Por eso estamos haciendo el llamado a todas las autoridades públicas que tomen cartas en el asunto. Por favor, que lo hagan con lo peligroso que puede resultar ser. Desde Zupatá, Cundinamarca, Juliana Ferrucho nos habla del problema de comunicación que vive en varias veredas por cuenta de un derrumbe en la vía que los comunica y que lleva tres años. Tres años sin respuesta de las autoridades. Buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Zupatá, Cundinamarca, Vereda Limparal. Esta vía, como la que ven, es la vía Villabravo que viene desde la escuela hasta Boyachica. Esta se encuentra sin acceso desde hace más de tres años a causa de este derrumbe. Ya se les ha comunicado todo esto a los alcaldes, a los gobernadores, pero nadie, ninguno ha querido dar solución a esta problemática. No, pues la idea es que la administración actual nos colabore con la sacada de estos volcanes que tenemos aquí en la carretera porque no tenemos un buen acceso a la salud. Algunos se enferman de los vecinos, no hay acceso para un carro y poder salir a buscar un médico cercano. Que acudimos a ustedes para que nos ayuden a dar solución a esta problemática, que se presionen a los alcaldes, al alcalde actual, para que nos ayude, envíe máquinas para quitar ese derrumbe, ya que ninguno puede sacar sus productos, las personas en farmacia es complicado para cumplir sus citas médicas, todo se vuelve más complicado. La noticia es Caracol, el periodista soy yo, les habló Juliana Ferruccio. Bueno Juliana, un llamado a los nuevos mandatarios, tres años sin respuesta. 8.20 desde Durán y a Norte de Santander nos hicieron llegar un claro ejemplo de la peligrosidad de la pólvora. Ocurrió el pasado 6 de Reyes, había mucha gente reunida, miren ustedes viendo como quemaban voladores cuando uno de estos, al parecer por mala manipulación o por algún defecto, en lugar de subir, en lugar de subir fue a parar donde tenían acumulado el resto de la pólvora. Generó esto, una explosión que puso en riesgo muchas vidas. Por fortuna solo se presentaron lesiones menores, pero el incidente, que es la advertencia que hacen también desde allí, pudo haber terminado en tragedia. La noticia es Caracol, estamos de su lado, el periodista es usted, nosotros su canal.